Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrea Ríos y hago parte de Carol Academy. Hoy vamos a desarrollar un nuevo diseño tomando como base uno de los anillos de Carol y aplicando Ceralum con cristales Stone. Para nuestro trabajo vamos a utilizar Ceralum del color de su preferencia. La base del anillo que encontramos en carolshop.co Una base de anillo que encontramos en carolshop.co Diferentes tamaños de cristales Stone en los colores de su preferencia. Es mejor tamaños pequeños. Nos vamos a apoyar en herramientas como el picker. Es un palillo con punta de goma para poder tomar los cristales con mayor facilidad. Y como cristales principales para la decoración, el chatón y dos navets. Bueno, vamos a empezar nuestro proyecto. Como siempre, recordarles que el Ceralum es un producto de dos componentes que se debe mezclar en partes iguales para que haga reacción una con otra. Y así endurezca a través, bueno, cuando pase el tiempo. Vamos a hacer uso entonces de nuestra habilidad para poder mirar los tamaños de las partes que vamos a sacar. No vamos a necesitar una balanza, no vamos a necesitar una pesa para... Vamos por observación a ver que las dos bolitas que tengamos en la mano... Bueno, vamos a ver que la rosada, que es la base de color, sea igual en tamaño que el endurecedor. Y ahí sí tenemos dos bolitas iguales. Y la vamos a mezclar para obtener una sola bolita homogénea. Que ninguno de los colores se vean así separados. Todo tiene que estar muy mezclado. Pues que voy a mezclar, entonces tú vas a poner cámara rápida. Bueno, ya tenemos nuestra bolita mezclada, muy homogénea. Es aproximadamente 1.5 gramos de Ceralum necesario para cubrir el espacio de nuestra base. Y vamos a empezar a distribuirlo. Hasta que se cubra totalmente el espacio. También les he comentado que algo importante en el manejo de este material empieza desde el momento en que aplicamos la mezcla sobre la base. De eso muchas veces depende el resultado de nuestro trabajo. Bueno, vamos a retirar un poquito de mezcla para que no nos quede tan salida la mezcla del anillo. O pues como ustedes lo prefieran en casa. Interrumpo un momento. Solo vengo a recordarte que para estar al tanto de todo nuestro contenido, insumos o materiales, puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba carolshop.co o si quieres estar al tanto de mi trabajo en arroba zank.chat.joyería. Eso es todo. Continuemos con el trabajo. Chao. Bueno, cuando ya tenemos organizada la base y la mezcla, que quedó divina, como pueden ver. Los primeros cristales que vamos a ubicar sobre la mezcla son los más importantes, que son el chatón y los navets. Esto ya es cuestión de perspectiva de cada persona, donde lo quieres poner tú. Yo me voy a guiar hacia el centro del anillo. No vamos a presionarlo del todo. Vamos a ver que esté bien ubicado por todas partes. Parece que sí está bien ubicado. Y ahí sí presionamos. Luego vamos a ubicar un navet en el lado derecho y el otro hacia el lado izquierdo. Perfecto. A continuación ya podemos hacer uso de los otros tamaños de cristales que tenemos disponibles. Todos los colores y tamaños que vamos a utilizar para este diseño se los vamos a dejar en la cajita de descripción de este video que se encuentra en la parte de abajo. Aquí ya vamos a hacer uso de nuestro píker. De acuerdo a la observación que nosotros tenemos sobre la joya, vemos que en estos espacios que están hacia los laterales podemos poner de estos dos tipos de cristales. Solo por el tamaño que vemos aquí. No siempre nos va a quedar de esos tamaños. O sea, a veces nos van a quedar espacios más pequeños y otras veces más grandes. Por esa razón elegimos el tamaño apropiado para poder empezar a decorar la circunferencia de nuestro cristal. De esta forma entonces tomamos los cristales que se adapta al tamaño del espacio y empezamos a ubicarlos. Y de ahí en adelante empezamos a distribuir los cristales en el orden de nuestra preferencia. Por ejemplo, aquí hay un espacio pequeño, yo no lo dejo vacío, yo busco un cristal pequeño acorde al espacio para poder decorar. Aquí en Carol pueden encontrar una variedad de colores y tamaños para poder hacer diseños como este. Mucho de lo que necesitamos para desarrollar este tipo de diseños es dejar volar la imaginación. O sea, lo que la creatividad te deje lograr, eso es lo que es. Porque nos guiamos a través de los colores y los tonos. Entonces, cuando vemos un tono que se puede adaptar a otro, ahí es donde encontramos una armonía para poder llegar al diseño apropiado. O sea, muchas veces cuando los colores no son armónicos, no vamos a poder encontrar el diseño que queremos. Recuerden que pueden, digamos, cambiar. Si queda mal aplicado, pues pueden quitarlo con ayuda de las pinzas, acomodarlo. Bueno, aquí voy a aprovechar para mostrarles algo que es posible que pase, que me acaba de pasar a mí. Que es que como la masita nos... O sea, ella tiene un punto en el que si tú la sigues presionando, el cristal se puede ir enterrando. Entonces, aquí hay un punto donde yo agarré para poderme apoyar, para poderlo poner en otro lado. Lo agarré de una manera en que el cristal se hundió. Entonces, lo que puedo hacer es sacarlo con la ayuda de una pinza. Bueno, ahí ya va saliendo el cristal enterrado. Tenemos que acomodar, pero tenemos que acomodar el ceralón. No podemos volver a poner el cristal como quedó la masita, porque ella ya tiene como una horma a lo que había puesto. Entonces, lo vamos acomodando. Y ya queda otra vez el espacio para poner el cristal. Ya vamos finalizando. Quiero poner en las puntas de este anillo el verde que tenemos aquí. Cubriendo un poco los espacios abiertos. Bueno, vamos a revisar donde hay espacios abiertos o donde hay ceralum comiéndose, digamos, el cristal para poder hacer la reparación y destaparlo. Entonces, aquí vemos que hay un espacio muy abierto. Entonces, lo decoramos con un cristal pequeñito. Aquí estoy dando los últimos detalles para cubrir ciertos espacios y la pieza se vea más rellenita. Pero ya es cuestión de cada persona. Hay personas que les gusta que el fondo de la pieza, que el fondo del color que hemos elegido, que en este caso es rosado, se vea más y le gusta que haga parte del diseño. O sea, que el tono del fondo haga parte del diseño. En mi caso, me gusta cubrir muchos espacios con cristales, que me parece lo ideal. Que es como estamos haciendo en este momento. Bueno, finalmente podemos decir que hemos acabado. O sea, nosotros podemos seguir encontrando espacios para tapar los huecos a los que no nos gustan o los que no nos siente cómodo en el final, pero pues porque eso es mi opinión. Pero ya, como les decía, ustedes están en la libertad de desarrollarla y crearla como ustedes gusten. Ahora, vamos a limpiarla. Listo. Después de limpiarlo, ya podemos notar los colores y el brillo de los cristales Stone, pero preciosos. Entonces, tengan en cuenta que esté, que ya han pasado alrededor de ocho horas para que esté seco, que el Ceralum ya no se, ya no deje que se hunda cada cristal para poder pasar el pañito, que es solo con agüita y un pañito suave o alcohol y un pañito suave. Y bueno, no se preocupen si tienen ustedes Ceralum en los dedos, que esto quita muy fácil con un pañito húmedo o con agua y con agua. ¡Listo! Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo hacer este diseño. A mí me encantó. Esta técnica me fascina y siempre todo es muy versátil con el Ceralum sobre cualquier material. Bueno, no olvides suscribirte, dale click a la campanita y sígueme en mis redes sociales que me encuentras como sang.chat.joyería y no olvides seguir a Carol en carolshop.com Un beso para todos. ¡Chao!